Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Half-Life 2 recuerden que la última vez quedamos acá donde empezamos a avanzar a través de un puente así que vamos rumbo a continuar la historia ahora estaba pensando, este capítulo lo estoy subiendo un par de días nomás del último respecto a aquel anteúltimo, respecto a este, había tardado casi como dos meses en subir así que me estoy tomando en serio esto de continuar Half-Life 2 bien, esta parte es medio puzzle porque hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos así que vamos a ir con cautela quiero ver si llego si, 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 llego y de sobra, espera que dale, salí, salí ahí está nunca me había pasado de que te arrastras ahí como que patinás, casi me caigo bien esta zona es un poco tranquila la primera parte, después creo que se pone un poquito tensa así que vamos con cautela bien, 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 muy bien va casi de memoria ya, como me lo imaginaba aquí va a aparecer uno de estos creo que andamos full de munición en todas las armas así que, si, siempre hay tres misiles bueno creo que está pasando el tren si hay algo que hacía falta para cruzar esto era tener vibraciones en el puente muchos se preguntarán ¿qué carajo estoy haciendo acá? bueno, esto es necesario para desbloquear una barrera de defensa y poder avanzar luego por arriba del puente hay, 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 ufff mierda ehh, un barrito me hizo, un barrote perdón me hizo golpear que pensé que me caía de la nada así que, zafamos, zafamos bien voy a sacarme este de encima por si acaso, epa, 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 epa bien está faltando uno que se escondió gasto porque acá sé que tengo más munición, perfecto, muy bien, vamos a avanzar esos saltitos jugados ahí, ah, dije que me iba a sacar de encima este muy bien, perfecto, perfecto, vamos avanzando como me gusta este juego, oh, cuidado, porque está todo tan resbaloso, es como que me paso de largo la verdad que este juego me encanta lo disfruto, como que me tranquiliza hasta en partes, miren, acá había uno había dos, mirá, me la veía venir, eh perfecto, perfecto, bien ah, no, 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 capaz que se puede ir por ahí, sí, 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 sí vamos por ahí qué mejor que ir con seguridad ahí está por ahora vamos a intercambiar entre estas dos armas creo que es lo mejor ahora si me preguntás cuál es el camino ah, es por acá, si no, no hay otro lugar muy bien ven, acá ya estamos llegando al otro lado y ya se escucha el soldado de la alianza y si no hay un cargando de casualidad que es ubicado con esa granada pensé que había dos no hay uno ahí abajo ahí estamos allá hay otro ah, pensé que lo había matado bueno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno que no mueren de un golpe de un tiro puede que esto sea necesario, no me acuerdo, la verdad no, no era necesario, pero bueno bien esto creo que es munición para esta arma, sí bien, perfecto así la gastamos a ver, no quiero tomar ahí está lo que ahí está lo que es por ahora vida prefiero guardármela porque tengo de sobra bien vamos a seguir avanzando estoy conservando bien la vida por ahora creo que la otra vez tuve varias muertes ¿eh? ¿dónde? escucho, escucho algo se la vuelvo se la vuelvo sí vamos, eso era lo que me salía antes ahí está esos escopetazos se sufren de lo lindo tengas o no el traje bien, 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 bien ah, y acá volví al otro lugar perfecto bueno ahora puede que sí sea útil la ametralladora porque estamos en combate bastante cuerpo a cuerpo entonces esa la dormí de lo contrario de lo contrario podría haber sido más útil de lo que esperaba cargaste fue tu propia muerte listo muy bien supongo que hay que sacar eso bueno, dale, vamos a aprovechar bien tengo vida al 100% ah mira, yo ya me iba a la mierda pero era necesario eso escucho ruido de helicóptero sí, sí dónde está, no sé mejor vamos a salir de acá porque me van a rodear en cualquier momento así que creo que ahora hay que pegar la vueltita sí, sí ah, ah, ah te tengo cerca recuerden que el de la otra vez me esquivo todos los tiempos como este ahora mismo bien, bien, bien vamos a tener que ir a buscar algún lado más munición porque me quedé vacío desubicado si voy a usar doble cañón tengo que tener mejor puntería me parece bien cuidadito ahora sí usaría esto y ahora hay que correr porque necesito reabastecerme de de munición de bazookas porque si no qué carajo cayó uuuh hay algo cayó pero no sé exactamente qué bien allá me acuerdo que había algo de munición vamos a correr acá, 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 acá mismo, acá mismo no, no había acá uuuh, qué bajón, yo pensé que había vamos a probar esto pero no, mejor vamos a tratar de llegar con vida ya porque no son muchas las granadas que tengo así que no me la podés complicar así uuuh, uuuh, esto va a estar complicado no, 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 uuh, uuuh, lo gente llegue no me pregunten cómo llegue pero llegue atento porque acá no tengo para reabastecerme ah sí tengo tengo, listo bien perfecto bueno me voy a quedar medio trincherado acá, y cuando se asume le tiro ¿le pegué? muy bien muy bien ahora estamos más finos ojo que quien no dice que con un golpe más lo matamos esperamos ahí está perfecto, que bien que andamos hoy eh, la verdad que andamos 10 de 10, muy bien vamos a, creo que acá se pueden meter los saves, si perfecto, los guardado esto porque ahí no sé cómo zafé listo ahora estamos más tranquilos, hasta ahora no me han matado ninguna vez pero esa que estaba pasando por estos lugares y me atacaba el avioncito la sufrí, es más tengo, ahí está me quedaron las manos pero casi diría húmedas soltamos y un saltito más si no estaba esta viga en el medio me iba para abajo bueno de vez en cuando la suerte te tiene que acompañar en alguna ocasión bien ahora sí, acá seguramente hay algún cargando no, no hay muchos cargando, me sorprende ah, estaba acá adelante muy bien muy bien en 10 minutitos pasamos y volvimos por el puente ahora tenemos que pasar por arriba así que mucho cuidado mucho cuidado más allá de lo que estamos viendo acá que puede haber cosas peores ¿dónde había otra? ah, ajá ah, pero me están invadiendo mejor me voy a ir de acá sí, aunque no es mala esa que estoy haciendo porque funciona así me están siguiendo muchas bueno, vamos a dejarlos distraídos ay, mirá como le re ojo que esta tampoco tiene mucha puntería que digamos a lo lejos ¿qué carajo hacen las hormigas león por acá? ahí está están muy invasoras, dale pero, se supone ¿dónde vienen? bueno, ahora ya puedo irme pero no quiero irme sin antes tomar un poquito de munición ah, ahí está a ver si acá había algo mirá menos mal que vienen para acá ¿no se puede romper? sí, bien estamos completitos me parece sí señor sí señor a ver no, a ver quiero buscar un poquito más de munición Kirill 100 de 100 ¿en serio tengo todo completo? menos me parece que el la magnum, sí justo un arma que me gusta tanto bueno, no importa ya está podemos irnos si no vamos a dar más vueltas porque Emma es así Emma con un poquito de vida se maneja aunque bueno, tenemos bastante, sí bien, nos despedimos de este lugar y vamos a escapar cuanto antes ay dios mío bueno, necesito un poquito más de fuerza qué pedazo de hojalata que es esto salgo más rápido expulsado que para adelante me está cargando encima me tira para atrás esta mierda ah, capaz que por acá mirá como me iba ay, no te la puedo creer esto es un cacharro más que un coche te digo dale, anda adentro ahí está, dios mío lo único que falta es que pasaba de largo se me caía, bien vamos vamos nomás ojo que pierdo dirección esto como me había olvidado de esa parte bien, listo así que metí nitro bueno, acá me vemos guardando de nuevo, ¿no? sí esta parte oscura se me hace o quizá no a ver, pero estaré equivocado bueno, lo vamos a averiguar cuando el cargando termine está pensando que si hay hay cargando muy rápidos muy rápidos, perdón eh, muy lentos o sea, hay rápidos y lentos ay, sí me temí que esta parte iba a llegar vos te estás haciendo el boludo ahí bueno, si mucho no me gustan estas partes o no me gustaba, seamos sinceros estamos más machos ahora, hoy en día cuidadito porque acá comienza la cacería y... la verdad que no sé si había que venir acá, pero por si acaso hola desubicado esto hay que sacarlo del medio y como ya les dije, que comience... bueno, no, no, pero... cacería ni cacería o sea, ya tuvimos un Ravenholm no sé si se acuerdan ustedes que fue ese capítulo bastante espantoso cuidado cuidado ay, me la quería lanzar encima pero con esto que son rápidos ahí está bien, 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 bien ay, tendría que haberle tirado eso a este ahí está, ahí está, ahí está, lo mate uy, 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 soy varios, varios ahí está, perfecto perfecto vamos a ram munición perfecto este lo podemos matar así ahí está bien perfecto, creo que abrimos paso ahora podemos continuar sin ninguna dificultad si yo, no sé la verdad que tiene que ver este camino en medio de todo el recorrido por la costa pero bueno paso abierto, avancemos no me digas que hay otro cargando, no tiene sentido que lo haya ah, perfecto, bien ah, perfecto, bien muy bien, seguimos por la costa la verdad que no me acuerdo ahora que sigue bueno, vamos a ir por abajo que básicamente lo mismo está repleto de casas es como que me da ganas de ir a investigar y por el cochecito que hay ya te estoy diciendo que hay soldados enemigos y justo pasa por el medio vamos a chocarlo jaja, ahí está, como a mi me gusta el que vivió, el que vivió por acá durante un tiempo tenía una buena vista mmm, de ahí no se puede pasar debe haber alguna bajada por algún lugar se puede ir rip a ver, estas cosas por ahí aunque no lo crean lo de frenar, investigar está bueno porque además puede encontrar munición y mucho y no me andaría viniendo mal un poco de munición para la magnum porque es una de las armas que más utilizo ah, con razón que no se puede abrir mueble de mierda salí del medio destrozate dios mío, me hace difícil a ver, para ah, pero que si he bloqueado ahí vi algo no no fue una ilusión óptica bueno creo que viene el pedo acá porque no tengo nada la concha, tengo volumen muy alto el volumen muy alto no es recomendable volví por donde, andate por donde viniste a ver pero que cosas molestas esa me dio una buena descarga quédense ahí chau, si quieren la casa quédensela yo me voy a la mierda bueno bueno como le digo hay veces que encontrás cosas útiles y hay veces que solamente haces una parada perdiendo el tiempo y esta fue una de esas vamos a ver cuánto más podemos avanzar hay que bueno, esta arma se puede cargar y consumo eso es lo que a mi me gusta oh, dos más de estas es inútil que las intente evitar porque a la larga se te adhieren al coche y no sirve de nada así que vamos a avanzar epa, epa me la veo venir acá una emboscada que no voy a permitir acá, ah, con que si le dabas la cabeza lo matabas de uno bueno voy a ser bueno que voy a hacer que todos mueran de una forma de... que todos mueran con un arma diferente escucha a alguien por ahí adentro de la casa posiblemente bueno ustedes dos van a morir en fila cuidado que este viene con... si vi perfectamente que tenía una escopeta recuerden que la escopeta creo que es la peor la peor debilidad que tiene esta arma el traje quiero decir recibir escopeta es lo peor que hay bueno no hay más nada eso ahí en el medio no importa, lo puedo sacar igual a ver si se puede sacar de acá no no, no importa lo desvío y listo bien, vamos a seguir avanzando un poquitito más salí del medio esto se abre bien media pila te iba a decir que se me había trabado justo, mirá que ojete eh bueno ahí está bueno ahí está no soy el mejor maniobrando me parece de eso ya se habrán dado cuenta bueno creo que podemos dar fin a este capitulo por acá porque si mal no me falla la memoria lo que sigue es una batalla bastante larga no para superar todo esto está bastante bien arrinconado no fíjense prefiero dejarlo para la próxima esto y creo que si no me falla la memoria ya estamos casi terminando carretera 17 que es por la costa la verdad que este es uno de los capitulos más lindos no los que hay mayor batalla sino que esto es gradual lo que sigue va a ser peor pero este está muy bueno así que dejo el guardado ahí y la próxima aparecemos acá mismo les mando un saludo cordial para todos espero que les guste Heartlight 2 y lo voy a seguir trayendo porque la verdad que es un juego que me encanta así que me despido chusmeando de acá que es lo que aproxima el próximo capitulo y nos vemos no dentro de dos meses porque ahora estoy cumpliendo así que si todo marcha bien en un par de días tienen el próximo capitulo chau chau ac crafting que sí otros